Sí, yo estoy flipando, o sea, justificar como normal, habitual, que decía José, los empujones de Vinicius, que me parece lamentable. ¿Pachet? ¿O qué? Sí, estáis elevando a normal, una cosa anormal, el empujón, empujón, o sea, es que Vinicius vive acelerado. Por eso nunca va a ser el crack que quiere, pretende ser en Brasil. Ya es un crack. Mucho que se lo negue, ese es el crack. Y eso es lo que os duele. 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 Nunca va a ser un crack como esos. Ya ganó una Copa Europa, él. Roberto Carlos, sí, estaba en retocando su alemiento. Nunca va a ser como ellos. Que ya es un crack, Cristina. No, porque tiene comportamientos futurísticamente. Cristina, que es un crack. No es un crack. Este discurso no vale. No es un crack. Que es un crack mundial. No es un crack mundial. No es un crack mundial. No es el número uno. No es el número uno. El número uno es Mbappé. No es un crack para mí. No es un crack para mí. No, no, pero es que es verdad, José. Que además, tú para hacer cosas, no tienes un crack. De verdad, mira, yo creo que nunca va a ser Mbappé, por ejemplo. Nunca va a ser Mbappé. Yo creo que ese problema que hay aquí en España, actuaciones como las vuestras, en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, a Vinicius se le trata como crack mundial. Y aquí se le discute, aquí se le discute y terminamos hablando de empujones y tal, en vez de decir que es un jugador con un rendimiento extraordinario. Hablamos de lo que hace el empujar. Hablamos de lo que hace, empujar. Venga, por ahí jugar, jugar, empujar. Hablamos de lo que hace, mira. Empujar también. Los mejores números de Europa los tiene Vinicius. A los mejores de Europa. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.